ah y yo yo te voy enfocando vamos 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 la chucho se la llevó el chucho ahí va la diana oye se la llevó se la llevó vamos vamos si de la estelita vamos vamos se la llevó se la llevó se la llevó dale un pey dale un pey dale esta lista esta lista me voy a tirar yo y me voy a quedar ahí enfocándolo si 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 yo me voy a tirar esto se la llevó se la llevó se la llevó se la llevó no 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 Dale, dale, dale ¡Ahhh chicleen! ¡Otro, otro, otro! ¡Viene el abuelo, viene el abuelo con ustedes! ¡Llega, llega, llega el abuelo, el abuelo! ¡Uy abuelo! ¡Otro, otro! ¡Uno para uno, uno! ¡Vamos chicleen! ¡Vamos chicleen! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, fíjense! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Norma! ¡Anji! ¡Vamos! 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 ¡Otro! ¡Eso, eso! ¡Vá, Vitor! ¡Ay, va, Vitor! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, bichas! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Eso, mero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡En medio! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Está bueno, va! ¡Listo, bien chulo! ¡Eso, pero en el este ya tiene piedrecito! ¡No! ¡Eso, está por arriba! ¡Eso cómo no va flotando! ¡Dale, mamá! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡No le falta! ¡No, hombre! ¡Dale! ¡Usted puede! ¡Usted, querrera! ¡Eso, mi amor! ¡Dale, dale! ya va a caer eso, eso va a ser en medio, oye, eso que ve, ve como va el viejo, ve agarre la aleganza agarre la aleganza vale, para abajo agarrate, agarrate agarrate con una mano ahí estoy está chulo como que está creciendo un poquito más viejo pasemos la otra yo también dale, dale, dale si lo cruzas dale que si lo cruzas abuelo dale, dale yo tenía de agarrarme el cruzo hoy todos quedan aquí ay dios abuelo pero necesito hacer el salto ahí eso ya está en buena posición la tela viene de la escena de la escena de la escena vamos, vamos, vamos esta lista agarre el palo agarrate 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 a donde viene de la alejandra agarrate 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 Es que vayas, mi tío. ¡Ahí viene la llanta! ¡Chuga, chuga, chuga! ¡Chuga, chuga, chuga, chuga! ¡Chuga, chuga, chuga! ¡Venimos en Bahía, en el medio! ¡Véngasele! ¡Véngasele! ¡Garralo, agárralo! ¡Véngasele! ¡No vamos a dar para el otro lado! ¡Vamos a cruzar! ¡Dale, dale! ¡Girlo! ¡Papate ahí te pasas! ¡Dale la mano! ¡Papate ahí! ¡Papate ahí! ¡Papate ahí! ¡Cama! ¡Ahí está otro chiflor mejor de sapo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te lo va a llevar! ¡Vamos, bicho! ¡Ven ese! ¡Vamos! 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 ¡Ya no fue el hombre! ¡Ah! ¡Ya no fue el hombre! ¡Ya viene! ¡Vamos! 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 la gente más pequeña, me voy a llamar a papá. Jajaja. Voy a ir a la tarde. Voy a ir al agua. Chico chico. Buenas. ¡Hup! ¡Ahí está abajo! 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 ¡Listo de un calo! 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 ¡Sí! ¡Está abajo! ¡Déjame! ¡Lléga, grímenos! ¡Lléga, grara el carrero! ¡Lléga, grámenos! Tal vez agarramos los carreras ¿Lleva casco viejo? ¿Usted lleva seguridad los bichos no? ¡Mire! ¡Papi! ¡Yo me tiro aquí! Sí, sí. Quítalo, viejo. Qué chido. Aquí. Aquí está casi no venimos. No, como muy pequeño. Quítalo dónde llega. Quítalo. No, no. La pelea mete un chucho en la cara. Aquí arriba. Se tiró y en el aire se arrepitió y cayó. Sí, sí. ¿Quién? Un hueso. Un hueso. ¿Quién? Un hueso. Un hueso. Un hueso. No le duele ese hueso. Un hueso del dolor. Bien llega, bien llega, bien llega. Sí llega viejo. Mira, ve. Muy bien. A ver. A ver. Dele, dele. Adelante tengo una timba. Vamos, 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 vamos. Misión todo este chublón. Vamos, vamos, vamos. Choco, usted tiene miedo, creo. Vamos, a ver. Por qué es la mujer eso? ¡Bessy, agarrámelos! ¡Bessy! ¡Andale! ¡Bien, bien! Uy, Diana, uy, Diana. Mamma, me foi un hueso de chiflón. Mamma. Asi, ¿verdad? Ha, de pura. near bastante vamos 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 vengase vengase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya abuelo! ¿Puedo cruzar del otro lado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!